Este es un 2014 GMC Terrain. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, el sistema Info Entretenimiento Intellect, un adaptor de teléfono inteligente, radio de satélite XM, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, vidrios tintados y este vehículo tiene menos de 6,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.